Los mexicanos residentes en Colombia celebraron el grito de independencia en el Centro de Recreación Compensar, en el occidente de la capital. La celebración estuvo presidida por la Embajadora de México en Colombia, Blanca Alcalá Ruiz, quien hundió la bandera tricolor antes de hacer sonar la campana y gritar el tradicional Viva México. Mariachis, tequila y exquisitos platillos de la comida mexicana recrearon la conmemoración de la independencia de México, que cada año se constituye en un evento de reafirmación de los lazos de cooperación entre estas dos naciones. Las familias mexicanas departieron durante la tarde y parte de la noche del sábado con juegos, baile, música y danzas mexicanas y colombianas como una forma de estrechar los lazos culturales y de amistad entre los pueblos y gobiernos. Previo a la celebración del grito de independencia, la Embajada de México ofreció un concierto de gala de la Filarmónica de Bogotá, en el Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo, que es uno de los centros culturales más importantes de ese país sudamericano. Con información e imágenes de Edelmiro Franco, corresponsal en Colombia, Notimex.